graficaremos para ello tenemos que tabular con cualquier número pero más fácil con el 0 cuando x es 0 10 por 0 0 y más 5 5 ahora cuando y vale 0 en vez de y pones el 0 ahora vamos a hallar x como acá está positivo el que le acompaña al x conviene que se quede acá en cambio este se traslada y como se traslada cambia de signo menos 5 10 está multiplicando así que pasa este lado dividiendo así quinta porque ambos se pueden dividir entre un mismo número entre 5 arriba 5 entre 5 es 1 y abajo 10 entre 5 2 listo ahora viendo por acá siempre que en el x esté el 0 estamos en el eje y y ahí se busca el 5 y como es positivo por aquí arriba similar acá debajo y 0 entonces estamos en el eje x y ahí se busca menos un medio como es negativo por acá negativo y listo ya está ahora esos puntos tenemos que juntarlos con una recta y listo este sería entonces el gráfico Gracias.